Para el año 2020 hemos preparado un calendario muy completo en las modelades de foso, compas esportes y tiro de hélice. Y la primera prueba será en enero con el Gran Premio Internacional Ciudad de Telde, trofeo Restaurante La Piconera. Esta competición es una competición que se celebrará a foso olímpico 100 platos, más el play-off final y en compas esportes 50 platos. Al apoyo del Cabildo Gran Canaria, Gobierno de Canaria y Ayuntamiento de Telde, se une este año para esta prueba el Restaurante La Piconera, que es un restaurante que es elegido por los tiradores, no solo por la cercanía aquí a las instalaciones del polígono insular de tiro, sino también por el buen servicio y buenas comidas que le prestan a todos ellos cuando tienen que celebrar competiciones aquí en Telde, sobre todo los tiradores que vienen de la silla. A continuación de este campeonato vamos a tener este año grandes pruebas. Tenemos un campeonato de Europa de Track 5, tenemos una prueba dentro del calendario nacional de tiro de hélice, como es el Gran Prix Islas de Gran Canaria, y también tenemos en compas esportes el Campeonato de Canaria, Campeonato Insular y el Gran Premio Internacional Islas Canarias. A todos ellos se va a unir el Gran Premio Beretta y el Gran Premio Blase JG. Desde aquí quiero aprovechar para invitar a esta prueba y sucesiva a todos los tiradores, no solo de Gran Canaria, sino también a nivel nacional e internacional, y decirles que un año más vamos a contar con la presencia de la campeona del mundo y medalla olímpica en Peaquín, la finlandesa Satu Maguela, que año tras año se desplaza desde Finlandia hasta las Islas Canarias, para participar, no solo en esta competición, sino también en preparar sus compromisos internacionales, como son las pruebas de Campeonato del Mundo y la próxima Olimpiada. Así que les esperamos en las instalaciones del polígono Insular de Tiro de Telde. Un saludo y que este año termine bien para todos, y una feliz fiesta navideña en compañía de sus familiares.